Hola mijos sabrosos, soy yo, tu tío Streamplay, y hoy hablaremos de la historia de Eula y también de sus datos curiosos. Así que prepárate para esta historia de venganza porque vamos a saber todo sobre esta waifu de hielo. Número 1. Es la hija de la familia más malvada de todo Monsta. El clan Lawrence fue hace mucho tiempo la familia más poderosa de todo Monsta. En esos tiempos la ciudad de la libertad no era tan libre así que digamos. Pero gracias a la legendaria heroína conocida como Lady Vanessa y la ayuda de nuestro bardo de pacotilla, se logró derrocar muchas de las injusticias de las grandes familias de Monsta. Es por ello que en la actualidad el clan Lawrence está en un estado marginal, ya que todos los habitantes de Monsta odian esta malvada familia, que aún aspira a restaurar su glorioso estatus. Aunque ellos dicen que solo buscan volver a tener el poder para así enmendar sus errores, el populacho no desea saber nada sobre ellos. El punto es que Eula se ha deslindado a su familia y ha buscado ganarse por ella misma una nueva reputación ante el pueblo, pero aún en su corazón habita un profundo deseo de venganza por aquellas familias rivales y personas que la desprecian. Cuando esta gélida waifu está en la ciudad e intenta ir a algún puesto de comida, los vendedores le dan platillos de no muy buena calidad, así que digamos. Y también le intentan sobrevender los precios, hay algunas tiendas donde no le ofrecen los productos como debería ser. En pocas palabras la maltratan lo más que puedan por el odio a su familia. Eula es muy orgullosa y nunca muestra el dolor que le causa el continuo rechazo de la gente, ya que en realidad todo el mundo cree que ella es una horrible persona y la tratan bastante mal. Es por ello que su tío Strainplay ha decidido abrir una ONG llamada Adoptemos a una Eula, que con tan solo tu like y tu suscripción adoptaremos a una suculenta Eula, que tendrá techo comida, amor y mucho más amor. Número 2. Planea vengarse a los caballeros de Favonius. Desafortunadamente Eula ha sufrido tanto por la durísima educación de su familia aristocrática y los terribles tratos de los ciudadanos de Mondstadt, y por ello planea vengarse a los caballeros de Favonius, para así ella ser la nueva líder del país de la libertad. Ok, eso no suena muy libertario, pero ah, continuemos. Yo sé que a muchos no nos gusta eso de tener dictadores y golpes de estados, pero la verdad a mí no me molestaría para nada tener una dictadura tan encantadora. Pero bueno, el punto es que los caballeros de Favonius, dirigidos por Waifu Jin, la intentan tratar lo mejor posible. Es la misma Jin quien confía en Eula pensando que es capaz de redimirse y que sus deseos no son tan malos, pero el grueso de los caballeros de Favonius no confían en la gélida waifu. Una de las personas más similares a ella es Diluc, pero ambos se desagradan bastante, ya que Eula ve a Diluc como una persona de poca confianza y que no intenta hacer un verdadero cambio. Y Diluc, aunque admira el esfuerzo de Eula por redimirse, le termina repugnando la idea que ella se haya unido a los caballeros de Favonius, ya que a este papucho no le caen muy bien los caballeros de Favonius y todos sus integrantes en general. Número 3 Su mejor amiga es Janfei. Aunque esta waifu no tiene amigos, sí ha podido tener la admiración y respeto mutuo de la abogada policía Janfei, ya que hace varios años le salvó la vida a Janfei cuando ésta era atacada por horrendos monstruos. Es tanto aseguratitud que Janfei mantiene una calurosa amistad con Eula. Curiosamente es en Liyue donde Eula es tratada de mejor manera, ya que ahí no existe ningún desprecio por sus orígenes familiares. Como Eula es la capitana de la compañía de reconocimiento de los caballeros de Favonius, este oficio le ha permitido viajar de vez en cuando a Eula. En pocas palabras, Eula no está muy seguido en Mustad, y de vez en cuando ha tenido la oportunidad de visitar Liyue y así visitar a su gran amiga Janfei, y así pasar un buen rato juntas. No, no, no de esa manera, puerco, solo son amigas. Ay, no los pervientan. Número 4 Es la hermana mayor de Amber. Ok, es cierto, Amber y Eula no son hermanas en cierta manera estricta, pero la inocente y alegre niña Conejo es la más interesa en formar una amistad con Eula en todo Mondstadt. Aunque la gélida waifu desconfía muchas veces de las intenciones de Amber, en secreto le tiene un gran aprecio y respeto, ya que fue el abuelo de Amber quien fundó la compañía de exploración en lo que es la Orden de Caballeros de Favonius, y es la misma que encabeza Amber. Y fue este mismo abuelo quien años atrás guió a Eula a que buscara su propio camino, y que se librase de las ataduras de sus pasados familiares, para que así ella pueda descubrir quién es en realidad. Esas palabras han marcado a Eula a tal punto de darle un propósito en la vida, que es ganarse el respeto y la aprobación del pueblo de Mondstadt. De vez en cuando Amber acompaña a Eula a ir de compras, o salir a comer, y cuando la niña Conejo está junto a Eula, los comerciantes dan un trato mucho mejor a Eula, dándole mejores platillos y precios justos, no porque hayan perdonado a Eula y a su familia, sino por el cariño y respeto que los habitantes Mondstadt le tienen a esta adorable niña Conejo, o sea, Amber. ¿Lo ves? Amber también puede ser un buen personaje, aunque no la uso. Número 5 Aunque la compañía de reconocimiento no es precisamente uno de los cargos más importantes en lo que es la orden de los caballeros de Favonius, Eula intenta realizar sus deberes de la mejor manera posible. Son estos mismos caballeros los que mantienen seguras las fronteras del país del viento, para eliminar campamentos de hillichurus, guardias de monstruos y demás peligros que pudieran afectar la seguridad de los habitantes de Mondstadt. Pero para cubrir estas distancias, sus soldados se privan de muchísimos lujos, como por ejemplo una comida caliente. Fue Eula que de manera discreta adiestró a los cocineros para que preparasen pasteles y tortas que cumplan con el valor nutricional y que a su vez puedan durar muchísimo tiempo en un viaje. Entre los postres favoritos de los soldados fue un pastel que es exquisito, delicioso, su corteza es resistente, es decir, que aunque tú lo lleves en una maleta y se esté golpeando, no se dañará la forma. Y sobre todo, dura muchísimo. En pocas palabras, es el bocadillo excelente para un viajero. Y a los soldados les encanta, ya que el poder disfrutar una comida deliciosa, aunque no sea caliente, es un lujo bastante apreciado en este oficio. Pero aún así los soldados no le agradecen bastante a Eula por todos estos lindos detalles culinarios, ya que Eula fue educada en una familia aristócrata, y uno de los oficios que empezó a aprender es pues la gastronomía. Y eso le ha permitido hacer platillos exquisitos que a los soldados les encanta, pero aún así no le agradecen por su origen familiar, pobrecita. Como dato curioso, una vez Eula le pidió a la niña Furro que le preparase un brebaje que le permitiera servir para así estar mejor camuflajeada antes de atacar a los enemigos. Pero desafortunadamente la penetrante mirada de Eula intimidó tanto a Zacarosa, nuestra niña Furro, que con mucho temor no hizo bien el brebaje. Y a la hora de la hora cuando Eula se enfrentó a estos monstruos, pues en vez de que el brebaje le ayudara a camuflajearse, todo lo contrario, alertó a los monstruos y de un momento a otro Eula se encontró rodeada de enemigos. Aunque afortunadamente esta gélida waifu se salvó porque es una grandiosa guerrera, se enojó tanto con nuestra niña Furro que cuando la volvió a ver en la ciudad estaba lista para reprenderle, gritarle o pegarle o lo que sea. El punto es que Zacarosa es tan tímida y estaba a punto de llorar, y como es tan adorable esta cosita verde, Eula se enterneció de su corazón gélido y a la hora de la hora no decidió regañarla, y en una cierta manera la perdonó a su manera. Ya que pues, ay, cómo te puedes enojar con esta cosita, es tan adorable. Te quiero. Número 6. Diona y Eula se respetan mutuamente. La niña Gato y Eula son muy parecidas, no solo porque ambas son de carácter fuerte, ni tampoco porque ambas usan una visión del tipo crío, sino que ambas comparten un profundo deseo de venganza. Eula desea vengarse a los caballeros de Favonios, y su plan es destruirlos desde adentro, y Diona en una cierta manera también planea vengarse, pero de la industria de alcohol de Mondstadt. Y también ella trabaja en un bar, que es la taberna del Papazote Diluc. Y aunque ella odia el alcohol, en realidad hace unos cocteles muy buenos que le encantan a Eula. En pocas palabras, las dos chicas, aunque en una cierta manera no son las mejores amigas del mundo, se respetan mutuamente porque ambas planean llevar a cabo una suculenta venganza. Entre otros datos curiosos, es cuando Eula en una ocasión estaba disfrutando uno de los exquisitos cocteles de Diona en la taberna del Papazote Diluc, y se encontró con el viajero y le contó todas sus aventuras. También en uno de esos días se encontró con el bar de Pacotilla, y aunque no se llevaron bastante bien y no había ningún problema hasta ese punto, el problema es que el bar de Pacotilla decidió tocar unas canciones contra la familia Lawrence. Es cierto, el ventilador no sabía que Eula era una de las descendientes de esta familia, y en cierta manera la canción humillaba en cierta manera a la familia de Eula. Así que Eula también le juró venganza al bar de Pacotilla, aunque este mismo no sabe que hay una waifu de hielo queriendo vengarse de él. Número 7. Su pasión es el baile. Eula recibió una estrictísima educación, tanto en etiqueta, historia, artes y demás talentos que pues alguien de la alta alcurnia debería saber. Este último tema es una de las pasiones más interesantes del gélido corazón de Eula, ya que ella es un especialista disfrutando las artes, y en especial ama el arte de la danza. En pocas palabras, es lo que más le ha ayudado a poder disfrutar sus momentos de soledad. Desafortunadamente casi nadie quiere bailar con ella porque de nuevo, recordemos que ella viene del clan Lawrence y todo el mundo las odia, y fue tan dura su educación en lo que es el baile, que su familia le exigía que bailase hasta que le sangraran los pies, ya que fue una tradición familiar de que si alguien no practicaba al punto a que le sangraran las patitas, pues no estaba entrenándose de la manera adecuada. Así que Eula baila muchas veces sola para así desahogarse. Se dice que la única persona que ha bailado con ella, pues es la niña conejo de Amber, y pues hasta ahora nadie más sabe cómo bailar. En realidad su papu streamplay no sabe bailar muy bien, así que me daré mucha pena que esta waifu me invitara a danzar un día de estos. Pero eso sí, si tú eres buenísimo bailando, dímelo en la caja de comentarios para saber si Eula te va a invitar a bailar. Guiño, guiño. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este videazo, por favor no te vayas aquí sin dejarnos tu rico lino like. Te estoy dejando unas miniaturas donde hay varios videos que te podrían gustar para ver en próximas ocasiones en este suculento canal de YouTube llamado Streamplay. Soy yo, tu papu streamplay, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!